La historia de Joaquina. Joaquina que lucha por su pensión de viudedad, que no es otra cosa que se le reconozca su matrimonio por el rito gitano. Ahí está la cuestión. Joaquina y José se casaron en 1974 y después de morir José, en el año 2014, le fue denegada la pensión, porque tampoco se habían constituido en pareja de hecho. Esta es la cuestión. Yo siempre he creído que estamos casados. Esas son costumbres, raíces nuestras, nuestra cultura. Y para nosotros, cuando nos casamos, es que estamos casados ante los ojos de Dios y ante los ojos de todo el mundo nosotros estamos casados. Este convencimiento ha acompañado a Joaquina durante 40 años, lo que duró su matrimonio hasta que enviudó y comenzó una larga y dura batalla judicial por conseguir el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad. ¿Usted no sabía que su matrimonio no tenía validez? Nada. De hecho, yo tengo mi libro de familia, con mis cinco hijos, costa mi marido y costo yo. Cuando eché los papeles para pagar y me dijeron que no, que no tenía derecho porque no estaba firmado, reconocido en un papel. Y la justicia llegó a darle la razón. En el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le reconocen discriminación. Exactamente. Le reconocen discriminación indirecta y discriminación también interseccional, porque era mujer, por ser mujer y por ser gitana. Algo que después ya desaparece y de lo que se retractan, ¿no? El resto de tribunales. ¿Cómo han sido estos siete años de lucha? Pues con mucha fatiga, la verdad, porque soy una persona que no tengo recursos ninguno, lo he necesitado mucho, la ayuda. Y yo como de lo poquito de una no contributiva que tiene mi madre. Juani, ¿cómo estáis viviendo los hijos este proceso, esta lucha que está llevando vuestra madre? Bueno, lo estamos viviendo con un poco de angustia, la verdad, porque lleva ya camino de ocho años luchando por que se reconozcan sus derechos, el derecho de ser viuda de mi padre. Son mis derechos, porque mi marido ha cotizado muchísimos años a la seguridad social, porque él siempre ha estado trabajando, desde muy joven ha sido trabajada. Juani, vosotros sois cinco hijos, estáis todos casados por el rito gitano. Sí, yo también. ¿Os podéis enfrentar a la situación que tiene vuestra madre? Sí, posiblemente sí, hoy por hoy sí, pero esperamos que en un futuro, pues que esto cambie. Porque yo tengo, yo llevo ya casi 23 años casada, tengo tres niños y yo me considero una mujer casada. Además, yo creo que sería un logro para el pueblo gitano que se nos reconozca, también un poquito nuestros derechos y nuestra forma de vivir, porque aunque estemos integrados en la sociedad y nos atengamos a las leyes, pero también tenemos nuestra pequeña parte de nuestras costumbres que no se deben de perder. Esa sería nuestra meta y nuestro sueño, la verdad, que se nos reconozca como casados legalmente. ¿Creéis que en Estrasburgo Joaquina ganará? Tenemos mucha esperanza y creemos que sí existen muchas más posibilidades y queremos que sí, que va a ganar. Porque es que además existen multitud de documentos que justifican esta vida en común, o sea que no es algo que ya se haya inventado. Pruebas y convencimiento pleno empujan a Joaquina en esta batalla, que de ganarla la harían pionera en Andalucía. Bueno, enseguida vamos a...